Bueno, buenas, ¿qué tal amigos y amigas de StreamFootball? Arrancamos una nueva semana de estos flashes informativos. Hoy para hablar de un jugador de selección nacional, un jugador que va a debutar, un jugador que mucha gente pidió y que por fin lo vamos a ver. ¿De quién hablamos? Pero antes, separador, y ya arrancamos. Una pasión es una pasión. Sí, claro que sí, Alejandro Garnacho. Había sido convocado por Lionel Scaloni para las fechas FIFA de los festejos, por decirlo de alguna manera, y justo se había lesionado. Pero ahora sí, cuando arranca la nueva, llamarlo de alguna manera, temporada de la selección, porque ahora sí ya firme, ir preparando para todo lo que viene, va a estar Alejandro Garnacho. Un jugador que quizás hace mucho ni le conocemos la voz, muy poco, pero bueno, acá vamos a repasar la nota que hizo el colega Gastón Edul para TIC Sport. Dale, vamos a reaccionar a lo que dice esta figura que promete ser el crack del fútbol argentino del futuro. Vamos, dale. Alejandro Garnacho, ni más ni menos. Uno de los jugadores de los cuales más habló en el último tiempo. Gracias primero, Alejandro, por hablar con TIC Sport. Sé que seguís TIC Sport, que seguís a los canales argentinos. Se hizo esperar mucho esto, ¿no? Estaban convocados antes, no pudiste estar y lo esperaste mucho. Sí, bueno, hola a todos. Ya fui convocado en, la gente sabe, en marzo, pero lamentablemente fue la lesión y tuve que esperar, pero bueno, se iba a dar igual y ya estoy acá, muy contento. Lo bueno se hace esperar igual. ¿Cómo empezó tu historia con Argentina? Sabemos que tu mamá Patricia es argentina, pero ¿cuánto te hablaron del país durante toda tu vida? Sí, mucha gente sabe, igual está bueno decirlo también para quien no sepa. Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de mi papá en España y bueno, por circunstancias de la vida, vinieron a España a vivir mi mamá y conoció a mi papá y ahí se conocieron, ahí nací yo y bueno, yo siempre estoy con la familia de mi mamá muy familiarizado, siempre apoyamos a la selección de chiquitos. Es decir que Argentina siempre estuvo en tu vida de alguna manera. La gente vio, que no vio igual fotos mías de chiquitos en las redes, dejo la camiseta argentina, animando en los mundiales, siempre argentino. Y cuando te llamaron para estar en la selección, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la reacción de tu familia? ¿Cómo recordás ese momento tan lindo? Yo no dudé nada porque yo me siento argentino, porque soy argentino también y apostaron por mí antes y yo lo tenía claro. Una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia muy contenta y me apoyó en minuto uno. Está bueno eso que decís, porque viste a veces se habla de, bueno, tiene que jugar tres partidos para blindarlo, pero en realidad vos ya estás decidido. No me hace falta jugar tres partidos, estoy acá, no debuto, esta gira no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará. ¿Cómo fue tu primera vez con estos jugadores? ¿Pudiste hablar algo con Leo, con Messi? ¿Qué te dijeron el resto? Porque, bueno, también se habla mucho de vos por lo que proyectás, por lo que hiciste, por lo que sos. Sí, bueno, acá los compañeros bastante bien, conmigo muy metido, muy animándome, apoyándome. Con Messi no hablé mucho, pasé de verle en la tele toda mi vida y ahora lo tengo acá. Eso es increíble, ¿no? Increíble, me da, como que no es real aún. Y con el técnico me hice que esté tranquilo, que juegue como yo sé y que me va a dar la oportunidad. Hiciste mucha fuerza para estar en el sub-20, de verdad querías estarlo, seguiste la distancia. Sí, sí, el Mundial sub-20 me lo perdí, porque, lo sabe, la competición allá en Manchester seguía, pero hablé bastante con el entrenador, le pedí por favor, pero me dijo que nada, que no podía y, bueno, lo seguí igual desde la tele, como si estuviese allá. A ver, todos te conocen, te siguen, todos sabemos a qué jugás, pero para el que no entiende tanto, vos, por ejemplo, en la selección argentina, podés jugar de extremo, podés jugar por los dos lados, podés jugar también de interno. ¿Cómo sos como jugador para los argentinos que te siguen conociendo? Bueno, la gente ya me vio jugar, mucha, y sabe que mi posición, mi primera posición, por así decirlo, es extremo-izquierdo, pero a mí, donde me pongas, no me quejo, puedo jugar en derecha, en izquierda, donde el técnico decida, ahí voy a estar. ¿Qué te generó ver el Mundial y que Argentina haya sido campeón del mundo? Bueno, increíble, fue una locura, la verdad, yo creo que Argentina, tanto Argentina como Leo se lo merecían ya, después de la última vez, y vinieron haciendo un muy buen Mundial, y las finales, los penales, todo terrible, todo el mundo sufriendo, pero... ¿Sufriste vos también como, porque ahí sos hincha más que jugador? Sí, me tocó verlo en Manchester, porque ya tuvimos que volver para seguir los que no tuvimos Mundial ni nada, y lo vi con mi mamá, mi abuelo, mi hermano, y todos lo vivíamos increíble, y al final se dio, y acabó como esperábamos. ¿Vos tomás conciencia del cariño que te tiene la gente de Argentina? Porque, claro, no pudiste ir mucho allá a la ciudad y compartir con ellos. ¿Sos consciente a la distancia, o es algo que hasta que no estés ahí y sientas el calor de ellos, no se ve, no se siente? Sí, bueno, yo por lo que leo, por las redes, tampoco... Yo sé que mucha gente me quiere, me aprecia, otra por ahí, ¿no? Entiendo. También ya simplemente por la decisión que tomé de jugar con Argentina, por muchos... ¿Los argentinos te quieren? Me quieren, la mayoría, y estoy agradecido por eso, y yo voy a devolverle ese amor en el campo. Eso que hablás de evolución, tu idea de carrera de vida es jugar Mundiales con la selección, estar, jugar partidos, sumar, hacer carrera con la selección argentina, ¿querés eso? Sí, yo ya estoy acá, así con suerte, el técnico confía en mí, puedo seguir viniendo y yo quiero ser parte del grupo, participar en Copa América, viene el año que viene, siguiente Mundial, eliminación del Mundial, y ser uno más. Vos hablaste con Scaloni, ¿él fue quien te llamó para la convocatoria, o fue otra persona y después terminaste hablando con él? ¿Qué te dijo el técnico? ¿Cuál fue el contacto con vos? Yo realmente con Scaloni no hablé antes de venir acá, me escribieron bastantes de la AFA, Roberto Ayala, por ejemplo, estuve hablando con él, y que ya venía antes de que salesse de la lista que iba a estar, y que bueno, para que supiese de antes, y ya con Scaloni hablé estando acá. Perfecto, ¿y qué te pide? ¿Que seas uno más? ¿Que vengas, que te fogues, que estés con los jugadores? Dije antes, me preguntó que si estaba nervioso, no, yo le dije que yo nunca, cuando juego yo intento ser yo, no me pongo nervioso, y que sea yo mismo, y que me va a intentar dar la oportunidad de poder jugar y participar con el grupo. Hablando de ser uno mismo, tenés temperamento, como se dice en Argentina, tenés potrero, digamos, tenés personalidad. Sí, bueno, la gente también me conoce por eso, soy un chico joven, 18 años, estoy entrando con el primer equipo, el Manchester United, de a poquito, y ahora con la selección mayor, cuando entro, no me importa la edad, contra la que me enfrente, siempre intento ser yo, intento jugar como yo sé, y eso es. Ya empezando a terminar, ¿seguís el fútbol argentino cuando podés, o no tanto? Bueno, el fútbol argentino luego, digamos, tampoco se da a conocer tanto como el europeo, pero ponerle partidos como la Libertadores, o rivales, River, Boca, equipo, sí, sí me gusta seguirle. Perfecto. ¿Qué le querés decir a los hinchas de la selección argentina en esta primera nota en la que te conocen, saben cómo pensás, quién sos, y que te van a ver mucho con esta camiseta que elegiste, porque sos parte del proyecto. ¿Qué te gustaría decirles a ellos? Bueno, pues me gustaría decirles que muchas gracias a todos por el apoyo, los que me apoyan, los que me siguen, a todos, y ya saben, yo soy uno más acá, yo quiero ser parte del grupo, y bueno, vamos a intentar seguir dando alegría, de la que ya viene dando con la Copa del Mundo, y muchas gracias a todos. Y hacer tu historia también. Sí, hacer mi historia acá, de a poco, recién empiezo, y vamos para adelante. Sos parte de los europibes, todo el tiempo joden con los, hinchan con los europibes en redes sociales, ¿eso te llega? Sí, lo veo, al final te llega por un lado, por otro, pero bueno, yo estoy tranquilo, yo quiero ser uno más, y estar con el grupo, y ser feliz acá. ¿Cómo te tienen que decir los argentinos? ¿Cómo te dicen? ¿Garna? ¿Te dicen Garna? ¿Está bien? ¿Cómo dice Licha? No, Licha me llama Garna, porque allá en Manchester me llaman así, pero acá cuando vengo me llaman Ale, me gusta igual, así que se queda así, Ale. ¿Lisandro es importante para vos en el día a día? ¿Te habla de Argentina? Sí, ya comenté varias veces que Lisandro, como mi papá allá en Manchester, me ayuda mucho en todo lo que puede, cuando lo hago bien, bien, cuando lo hago mal, también me lo dice, y es una persona de 10, y sí, me habla de la selección, hablamos junto de ellos, y me ayuda bastante. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por hablar con Tays Sports, y éxitos en la selección argentina. Hay un país que te sigue, que te quiere ver, que está contento con que hayas elegido a Argentina, así que bueno, te van a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Alejandro Garnacho. Perfecto, así pasaba la palabra de Alejandro Garnacho. Lo conociste, le conociste la voz, un poquito su historia, y seguramente este va a ser el inicio de un jugador que tiene todo como para hacer historia en la República Argentina, en el equipo de las Calonetes, y seguramente mucho más allá en el tiempo. Gracias, amigos de Stream Football y amigas, así que nos reencontramos en el próximo video. Chao, hasta la próxima. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.